Y nuevamente, aquí estamos y es que acabas de ver el programa que hicimos anoche o ayer tarde y aquí estamos, madrugando con el tóxico conopideos más vulgares del mundo mundial pero como te llenan de esa energía necesaria, de esas ganas más de vivir que de beber por supuesto mis queridos amigos, sean bien llegados pajaritos hoy traemos como siempre información de la de la de la de la día de veras papá información de la vergona, de la que vos querés saber por supuesto pero antes que todo, salud sillita que bien que acá hay un sorbo de café, una taza de café a buena mañana, vos sí hombre y sobre todo cuando estás compartiendo estos videos cuando los estás haciendo a buenas dos de la mañana no jodas una gran cosa ni los gallos están cantando a esta hora pero nosotros aquí estamos hablando mierda diciéndote a vos que hay un bonito, un bonito campeonato en la costa del sol pero eso y mucho más te lo traigo a continuación, bienvenidos pajaritos en el chiquis trinkis Indy ha estado trabajando durante los últimos meses en la organización del Salvador Beach Soccer Cup una nueva edición de este evento que lleva una tradición en la semana santa, la combinación perfecta, vacaciones, playa y por supuesto fútbol playa le hacemos la más cordial invitación a todos los televidentes para que nos acompañen este jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de marzo en el estadio de fútbol playa de la costa del sol para que puedan disfrutar de un espectáculo de fútbol playa de primer nivel nos acompañan en femenino las selecciones por supuesto la anfitriona El Salvador, Estados Unidos Bahamas e Inglaterra cabe mencionar que Inglaterra es número 2 en el ranking mundial y en masculino nos acompaña la selección anfitriona El Salvador Estados Unidos también viene masculino Ah, tenemos masculino también Sí, tenemos femenino y tenemos masculino nos acompaña también la selección de Suiza y la selección de Marruecos el día de mañana ya inician los entrenamientos desde ayer empezaron ya a venir las diferentes selecciones al país ya los estamos recibiendo es un honor para el país El Salvador, tierra de anfitriones poderle dar la bienvenida a todas estas personas a todos estos atletas que están llegando a El Salvador y pues la jornada diaria arranca cada día a las 4 de la tarde tenemos escalonados partidos primero de las elecciones femeninas luego masculino, luego femenino luego masculino para el cierre todos los días a las 4 de la tarde 5.15, 6.45 y 8 de la noche La labor que está haciendo el INDEX es impresionante no solamente con la organización de estos eventos internacionales sino también con la organización y la creación y la formación de todas las disciplinas de una liga nacional de Fútbol Playa Cuéntame algo, Josep ¿El Salvador tiene algo en especial? ¿Que está dentro de ese ítem de esa agenda que tiene? En este caso, ISOC en Huawei Sí, por supuesto, El Salvador ya desde, no sé, nos remontamos a el 2011 o 2010 ya que empezaban a ganar clasificatorios en la zona con CACAF después lograron el cuarto lugar en Italia en Rabina Copa del Mundo Eso va a ser bien visto Además, a nivel mundial y hasta está en el Museo de la FIFA los jugadores de El Salvador, digamos, tienen una peculiaridad muchos de ellos son de la pirralla con lo cual son pescadores con lo cual tiene una historia muy bonita detrás Agustín tiene un vídeo ahí en el museo que un poco muestra un poco el valor añadido la peculiaridad y la belleza de, digamos, del jugador de Fútbol Playa aquí en El Salvador y donde desde nos remontamos, como os he dicho antes el 2010 hasta ahora siempre ha estado en el máximo nivel Y es que ahorita lo primordial es los diferentes eventos que están habiendo en estas vacaciones de Semana Santa este que les acabo de poner comienza el jueves 28, señores este jueves 28 así, mañana, jueves, vaya, 28 comienza este El Salvador Cop Beach Soccer ¡Ajá! ¿Quién dijo que yo no hablo inglés? ¿No? ¿No solo digo one, two, three, four, five? Bien, entonces este jueves 28 al sábado va a estar bueno ir a divertirse un rato ir a entretenerse lo vergonca, no vas a ir a aguantar sol porque dice que va a ser a partir de las cuatro de la tarde ¡Qué vergonca! Así que todavía tienen chance para todos aquellos que aún no caen en el pájaro de acero al Monseñor Romero todavía tienen chance de venirse por supuesto y que no le agarren paja a los zarandajos no le agarren paja hombre a los zarandajos mira y hablando de zarandajos porque así hay que dedicarle también su tiempecito su tiempecito a estos zarandajos Monseñor Romero fíjate que te voy a poner lo que dice una señora y yo no sé a qué está incitando yo quiero que vos me ayudes a descifrar a lo que ella está incitando en el siguiente video que le voy a poner esta muchacha es yo siento que el típico como lo decimos en broma nosotros cura de pueblo da la misa recoge la ofrenda hace la limpieza toca las campanas cierra las puertas bueno ella anda en la movil en la asociación movimiento este que se llama de los de los mareros y todo eso es el movil yo lo he visto como en cuatro movimientos del FMLN y bueno ahora anda en otro esta muchacha sí que es bien activa pero lo malo que solo para darle paz a la gente que buena pero tiene derecho a que nosotros aquí la sigamos divulgando y haciendo la más famosa a sus familiares y en este caso estamos hablando de las familias que no tienen que sus familiares son o forman parte de estructuras criminales las pandillas entonces le hago el llamado a las personas que el hecho que su hijo esté allá preso y que ha sido víctima del régimen de sección para Bukele esto significa ganancia lo que para las familias pobres de este país es algo grave porque le han quitado a su papá a su mamá a su hijo a su esposo es algo grave para el régimen de sección y para Bukele significa una gran ganancia yo no sé si o escuché mal o vi mal pero ella está incitando a las familias de los pan me equivoqué vos decís fíjate que yo siempre que estoy que está saliendo el video a veces a mí se me va la onda y yo me quedo pensando vea puta que tan serio es lo que personas como esta muchacha expresan víctimas dice que son los pan me equivoqué los padres hijos que están presos víctimas que están presos corríjanme por favor corríjanme ustedes si yo me estoy equivocando o si yo estoy hablando mierdas o si yo estoy hablando de más pero yo no recuerdo vaya me imagino que porque ella es afín a los terengos posiblemente no haya salido pero no creen ustedes que es justo así como muchos de nosotros que posiblemente vaya yo no estoy afiliado a ningún partido político pero hablo más que todo de las cosas buenas que hace mi emperador pero igualmente también tengo la libertad de expresar lo que no me parece se arman controversias con diputados pero aquí estamos pero yo a esta muchacha jamás porque yo he visto gente afiliada a nuevas ideas que también expresa puntos que no le parecen de nuevas ideas si a eso me refiero ella como toda una afiliada a terengas pero yo jamás la vi jamás en mi puta vida la había visto o la vi en esos momentos expresarse de las víctimas reales que hubieron cuando habían esas grandes matazones vuelvo y repito y ya por por en honor y respeto a los familiares y a los que murieron en esos momentos tan desagradables como el de mexicanos y los muchachos de la empresa eléctrica pero yo no la vi expresándose a favor de las víctimas jamás diciendo puta ey gobierno ey nuégado guicho quien puta a quien tuviera así como lo hacemos nosotros así como hoy lo hacemos nosotros y muchos nos dicen ay te van a zampar preso porque gente cerota como esta es la que le da paja a los demás no hay libertad de expresión en esta dictadura no tenemos libertad de expresión así como también ah no no pero a mí ya voy a tocar el punto de la APE sigo con ella nunca la vi expresarse es que me excito nunca la vi expresarse de las víctimas reales sino que habla de las víctimas que están presos y se equivoca porque iba a decir de los pandilleros así sin tanta paja hombre si pues porque no se expresó así porque no se expresó en favor de las víctimas que les mataban esa gente que descuartizaban porque no se expresó y si se expresó por favor corríganme y pónganmelo aquí en los comentarios pero con pruebas no me vengas a decir que sí no jodas esa mierda cualquiera te puede decir sí que yo la vi no pónganme pruebas así como yo les pongo videos de referencia no cualquier mierda yo no la vi yo no la vi no yo no la vi no 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 me van disculpando pero yo no la vi y lo que les decía yo hasta el momento y sí honor a quien honor merece como dicen déjame ver donde la tengo no no la tengo aquí pero así como también nosotros decimos o contradecimos o decimos la otra verdad que no quiere decir la señora julia evelyn martínez la que dice perdón pobre oliva que se acaban la señora dijo y se lo voy a poner aquí a un lado Simón casi no lo van a poder leer ustedes pero se lo voy a poner y lo voy a esperame aquí está y lo voy a leer sí porque así como también repito nosotros decimos cosas cuando ella pues para según según yo ahí voy a hablar por mí según yo ella la caga pero también hay que hablar cuando está está ella también como se llama pidiendo una disculpa aquí se lo voy a poner dice la señora julia evelyn martínez fe de rata esa expresión es muy nueva para muchos vea dice en la entrevista bajo fuego pero por qué voy a leer esto porque yo todavía no he visto a los de la apes pronunciándose como le han así como han tratado a roberto valencia que es un periodista por qué no salen los de la apes por qué sólo porque césar faguaga fue director de la apes el que la ha cagado y no ha salido tampoco haciendo una fe de rata como le dijo este valencia que lo hiciera y por qué entonces vaya le voy a leer lo que puso la señora julia evelyn martínez porque ella también mencionó eso o habló sobre eso que puso este señor del faro o de facto dice en la entrevista bajo fuego es lo que les estoy poniendo aquí aquí en la entrevista bajo fuego conducida por el periodista Raúl Beltrambonía el día viernes 22 de marzo por error afirmé que Freddy Iván Andrés Parada alias Luqui cabecilla de los números habría sido capturado por el FBI en Los Ángeles California permítanme un sorbo de café cuando él tendría que estar cumpliendo una condena de 15 años en el sistema eso dijo ella en el programa que dirige Raúl del Trambonía 15 años en el sistema penitenciario salvadoreño cuando lo correcto lo dice y lo escribe en negrita y en mayúscula lo correcto es que el señor Luqui salió del país rumbo a México en 2018 correcto cuando estaba el nuégaro periodo durante el cual la gestión del sistema penitenciario estaba bajo la responsabilidad del gobierno de Salvador Sánchez Serén me disculpo dice la señora Julia Evelyn Martínez por haber comparado el caso del cabecilla Luqui con el caso del señor Kroh quien si fue liberado dice en noviembre de 2021 así lo dice ella por el gobierno de Bukele me disculpo por este error ahí da con copia para Roberto Valencia y para Faguaga ven todos nos equivocamos dice la señora pero la vida se hace más sencilla con tres pasos cosa que esos tres pasos yo no he visto que los ha dado el señor Faguaga yo no lo he visto y con el caso del Kroh que la señora menciona ese caso fue se recuerdan ustedes en esos dos años si porque también van a decir ah pero el Kroh si en los primeros dos años de mi emperador todavía estaba la asamblea de terengos y areneros y los jueces eran los mismos que hoy entraba un marero y salía al día siguiente esos mismos jueces son los que se ha comprobado aquí no hay tales que en el 2021 fue liberado el Kroh si pues si es que eso es cierto pero fueron al sistema penitenciario y que no sé que hay que no sé cuánto no se den paja señores fue fue el sistema de jueces que había en ese momento y que por eso los mandaron a volar a todos porque habían dadivas habían maletines negros había de todo en los cuales muchos jueces se alivianaron sacando a pandilleros de la cárcel eso se dio a conocer en su momento así decían y pues eso es lo que decían me entienden entonces tampoco se dejen dar paja de esa manera a mí yo cuando oigo cosas así o me preguntan o me dicen mira habla de esto o sea primero que nada yo a ningún cerote le hago caso cuando me dice habla de esto si es que el que va a hablar de lo que quiero soy yo si vos querés hablar de eso hace tu canal o hace lo que te rompe el culo y habla vos de eso ¿me entiendes? entonces no se dejen dar paja no se dejen dar paja no sean tan cerotes ustedes también hombre que se dejan dar paja cuando cualquier babosada como yo les he dicho solo porque un cerote venga y te hable así bien bonito es lo que yo les decía es como cuando un cerote feo gordo pelón como yo cuente que no lo hago pero digamos que cuenteara a una muchacha eso es acoso pero si un hijo de puta bonito es cultural bien hechito cholo y todo eso con pisto cuentea a una muchacha ese es halago así es esta mierda como lo digo y ah da hijo de puta que no es que pero si vos oís que un zarandajo o chido y te hablas con palabras rebuscadas es que sos tuco de pendejo no te digo pendejo completo porque te me podés ensalzar te me podés agrandar pero aquí siempre se lo voy a seguir repitiendo no se dejen dar paja de los zarandajos el croc salió libre si en el 2021 por supuesto pero estaban los jueces anteriores los que muchos salieron hablando que si que echaron a los jueces esos jueces son los que sacaban a cada rato que los metían presos hoy a los mareros y salían dos días un día después o con asesinato y solo les daban un año así está el asunto pajaritos hoy miércoles todavía sigue la promoción en cálidos a las cinco de la tarde abren para que vos podás ir a probar esas ricas costillas una orden de costillas eso te están regalando por la promoción de aniversario que tienen con la compra del dúo de hamburguesas americanas te regalan esa orden de costillas no me lo jodas riquísimo riquísimo men costillas verdaderas hay del rastro de los cuchas ven unas babosadas y hasta ver de donde culo la taca no así que te invito a cálidos está atrás de mi idea calle principal de la chaparrastique antes del túmulo la mano derecha así en el lenguaje que más nosotros podemos entender así de fácil estamos mira y vamos a cerrar este video con algo pero maravilloso algo lindo espectacular puta que chulada de estas personas y no porque son extranjeros no 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 por eso mira loco espérame quiero ver le hicieron una canción y con eso quiero despedir este programa mira que bonito chula guachá les vamos a compartir la canción que le hicimos al salvador espero que esperamos que les guste en el salvador me siento con amor tranquila segura me vuelvo canción en el salvador aunque se te quitó mi corazón es grande podemos sentirlo el destino quiso que estemos aquí sin dudar mucho yo le sonreí la esperanza crece la ilusión también mucha melodía para florecer mucha melodía para florecer mucha melodía van a florecer mucha melodía van a florecer es la libertad que la vida te regala vivencia la vida la experimentará tomando mate no vamos pa' Santana y no te lo vas a olvidar más son sonate son sonate que dispara que dispara es para disfrutar agua chapán la libertad haciendo raíz vamos llegando a metapar hay playa montaña todo lo que te encanta el agua el salvador el salvador el salvador el salvador que grande el salvador 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 chulada chulada muy bonito muy bonita la canción que le hicieron ahí estas turistas a nuestro bello país a nuestra bella patria a nuestra bella nación llamada el salvador pajarito puta que calor pero bueno pajaritos que sigan disfrutando las vacaciones feliz 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 día para todos ustedes les deseo lo mejor de lo mejor the best of the best ajá